La compañera Silvia Maturana Y que va a refrescar a la noche Está para entrar en unos nequisitos ¿No es cierto? Totalmente, totalmente ¿Cómo estás Silvia? Muy bien Bueno, gracias por llamarnos Y vamos la rebelde Vamos, vamos todavía La llamamos a Silvia Maturana Hoy, no es casual porque estamos Dedicando nuestro programa a la conmemoración Del aniversario número 40 De la Guerra de Malvinas Del inicio de la Guerra de Malvinas Y tengo entendido que ustedes tienen Algo entre manos, ¿no es cierto Silvia? Así es Bueno, nosotros Tenemos la felicidad De que la TV Pública Va a pasar El sábado 2 de abril A las 22 horas Un documental Que se llama Operación Chocolate Y que produjo Pablo Navarro Espejo Y dirigimos Carlos Castro Y yo Así que estamos muy, muy contentos Muy contentos Yo lo felicité por otras vías Pero Contanos un poquito Yo vi un tráiler Chiquito Que es Operación Chocolate ¿Sí? Sí Bueno El tema es La historia De un niño Que salió en la tapa De la revista Gente A partir de que Él mandó Un chocolate Para un soldado De Malvinas Pero Que ese chocolate Se vendió En Comodoro Rivadavia Y bueno De ahí Alguien se enteró Y les mandó Una carta A los padres De Gustavo Vigar Que son niños Y este Diciendo que nunca había Nunca había llegado A ningún soldado Ese chocolate Así que Bueno La revista Gente Tomó esa historia Sacó una tapa Y Fue una nota Extensa De varias páginas Y Nosotros nos enteramos De eso Por un compañero nuestro Del Archivo General De la Nación Que es una tesis Sobre Ese tema Así que Nos pareció Era interesante Hacer un documental Sobre Sobre Esa historia ¿No? Y el documental Y el de Silvia ¿Cómo lo ¿Cómo lo hicieron? ¿Se comunicaron Con la gente Que fue protagonista De esta historia? ¿Qué tal pasó? Claro 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 Porque Bueno Nos comunicamos Con Gustavo Vidal Que era el niño De esa época Le contamos Lo que queríamos hacer Y él enseguida Fue muy receptivo Muy receptivo Estaba muy contento De contar Esa historia Que Para él Como niño Digamos Pasó un poco De una forma rara Pero Los padres Vieron Que saliera La revista Niña Que compró El chocolate Pero después También Participan Otros actores Muy interesantes Como ser Como ser Una enfermera También Y colaboró Y colaboró Escribieron Muy emocionante Muy emocionante Y empezamos A pensarlo En 2018 En 2018 Después desarrollamos El proyecto Y lo presentamos Al INCA Y en 2019 Lo aprobaron Y ahí pudimos Digamos Tener Los recursos Económicos Para ir A Comodoro Rivadavia Así que Y después Nos vino Bueno La pandemia Fue complicado Porque Lleva Postproducción De Sonido Postproducción De Imagen Así que Después De un largo Tiempo Recién Ahora En 2022 A principios Lo Lo pudimos Terminar Así que Bueno Ella Ya está Muy bien Y un buen Nacimiento Porque este Este 2 de abril Lo van a Lo vamos a poder ver Todos en la televisión Pública ¿No? Sí Es una maravilla La verdad Que Para nosotros Es muy Muy satisfactorio Este Porque Digamos Los Documentalistas Tenemos Siempre La ambición De que Nuestras obras Las vean Muchas personas ¿No? Y a veces Tenemos problemas Porque no hay Mucha Exhibición Este Cuesta mucho Conseguir Pantallas Por ejemplo Ahora tenemos Un documental Que se llama La isla De los secretos Que lo están pasando En En el Gomón En un horario No muy grato Que son las 16 horas Pero bueno Y una semana No más Eso ¿Viste? O sea Claro Pero ahora En la televisión Pública El 2 de abril ¿En qué horario Va a estar Silvia? A las 22 horas En el horario central Horario central Sí Hermoso La verdad Los felicito Es un gran logro Como documentalistas Estar en la televisión Pública Y llevar Este documental Que es muy Bueno Muy La verdad Que sí Muy en el corazón De todos ¿No? Hasta Así es La verdad Que sí Este Bueno Una cosita más Que me gustaría Decir Porque Nosotros como Documentalistas Tuvimos que pelear El reconocimiento En fin Y después Algunas administraciones Del Instituto de Cine Y ahora estamos peleando Porque el 31 de diciembre De 2022 Dejan de existir Los fondos específicos Que subsidian Al cine Al teatro La música Las radios Y TV comunitarias Y a las bibliotecas Populares Fue Dentro de una Ley De 2017 De reforma Tributaria Que aprobó El Congreso Nacional Y por lo cual Estos fondos Podrían caer Y bueno Se pierden Miles de Puestos de Trabajos Se destruye Nuestra identidad Nacional La diversidad Cultural En fin Estamos muy Preocupados Y entonces Queremos hacerlos Difundirlo Para que Bueno Para que La gente Nos acompañe En esta lucha Seguro Seguro Silvia Seguro Seguro Bueno Tienen el micrófono De la radio Obviamente abierto Para cuando Ustedes deseen Para Para hacer Público Esto Y a ver Qué es lo que Va a pasar Con este Reclamo ¿No? Bueno Realmente Silvia Nos alegra Muchísimo Que Compañeros Como De la talla Tuya Y de Pablo Y del otro compañero Que no Tengo el gusto De conocerlo Pero a vos Y a Pablo Los queremos Mucho Los apreciamos Y realmente Que tengan Esta Esta gratificación ¿No? Desde De que El 2 de abril Que es un día Para nosotros Para todos Muy Muy sentido Que justamente Se pase Este documental En la TV Pública Realmente Los felicito De corazón Es un logro Enorme Y Me alegra Muchísimo Muchísimo Cuando vi La publicidad Enseguida Me comuniqué Con ustedes Para Para sacarlos A la idea Porque me parece Importantísimo ¿Sí? Bueno Muchísimas Gracias Este Gracias Por la recepción Roxana Espero que La audiencia De Radio Rebelde Lo pueda ver Y En fin Disfrutar Y también Un poco Es una reivindicación De Malvinas Y Digamos Como contrapartida De la Desmalvinización Que ocurrió Después de la guerra ¿No? Donde los pibes Fueron Completamente Invisibilizados Este Se los llevó Les dijeron Les dijeron Que no No hablaran De nada De lo que había Pasado En la guerra En fin Es una Herida ¿No es cierto? Que todavía Está ahí Abierta De alguna manera ¿No? Seguro Silvia Te agradecemos Muchísimo Tu paso Por Pateando Barrios Mándale Un abrazo enorme A Pablo Y al otro Compañero ¿Cómo se llama El compañero? Carlos Castro Él Es de Otra Nosotros somos De Doha Y él es de Otra asociación Que se llama ADN Y bueno De alguna manera Queremos mostrar También Cómo Nos podemos Unir Para hacer algo Personas que estamos En diferentes espacios ¿No? Seguro Seguro Bueno Te agradezco muchísimo Silvia Por haber pasado Por Pateando Barrios Bueno Gracias a vos Rosana Un abrazo enorme Y que sigan Adelante Nomás 2 Pateando 2 0 b 3 Voy 2 4 2 3 Gracias.